El Greenville Apartments se encuentra a 200 metros de la Gran Vía y ofrece estudios con conexión Wi-Fi gratuita. Está situado en el barrio de Chueca, en Madrid, a 200 metros de las estaciones de Metro Gran Vía y Chueca. Los estudios del Greenville Apartments presentan una decoración agradable en colores pastel. Disponen de calefacción, ventilador, sofá y televisión. La cocina cuenta con fogones, frigorífico, tostadora y lavadora. Hay cafeterías, bares y restaurantes en las inmediaciones y en la Gran Vía. La Plaza del Sol y Malasaña están a un kilómetro del Greenville. El Parque del Retiro y el famoso Museo del Prado se hallan a 15 minutos a pie. La estación de tren de Atocha y los museos Reina Sofía y Tiz en Bornemisa están a cuatro paradas de la estación de Gran Vía. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com